Un suave rayo de luz se va metiendo por la ventana Son las seis de la mañana y tú estás pegadita a mí No quiero ni respirar por miedo a arrebatarte del sueño Y te des cuenta que contemplo lo que Dios me entregó La vida estuvo de mi lado Parece haberse enderezado mi camino por ti El día apenas ha empezado y yo no sé si estoy soñando Duerme un poco más, hazme imaginar Que a mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás Mientras duermes sea capaz de curar Los dolores de tu vida Duerme, duerme un poco más Un suave rayo de luz se va metiendo por la ventana Son las seis de la mañana y tú estás pegadita a mí Mis dedos rozan tu piel Navegan con decirme estremezco por tu amor Yo me enloquezco sin temor a mentir La suerte estuvo de mi lado Después de haberme yo jugado hasta la vida por ti El día apenas ha empezado y yo no sé si estoy soñando Duerme un poco más, hazme imaginar Que a mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás Mientras duermes sea capaz de curar Los dolores de tu vida Lo que enluta tu sonrisa Lo que lloras a escondidas Duerme un poco más, hazme imaginar Que a mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás Mientras duermes sea capaz de curar Los dolores de tu vida Duerme un poco más, duerme un poco más Duerme un poco más, duerme un poco más Uh, 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 uh